Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Martina y estoy encantada de que estés aquí. En el vídeo de hoy os voy a hablar de dos perfumes muy clásicos. Son perfumes que mucha gente los compara, dice que son muy parecidos. Uno es Arpege de Lambembe y el otro es Chanel número 5. Pues vamos a ver qué tal, vamos a hacer esa comparación. Y vamos a empezar con Chanel número 5. Podemos decir que Chanel número 5 es, yo creo que es el perfume más, bueno, tal vez más importante de la perfumería. Si pensáramos en cuáles son los perfumes más importantes que tienen en la cabeza antes, pues seguramente que para cualquier persona, incluso para una persona muy joven, diría Chanel número 5. Incluso gente que no lo ha olido nunca, es como, bueno, pues que nos viene a la cabeza, ¿no? Un perfume, Chanel número 5. Chanel número 5, bueno, pues se creó hoy 1921. Esa época era la época de las vanguardias en toda Europa. Las vanguardias, pues trajeron nuevas maneras de entender el arte. A través, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, las vanguardias lo que quisieron fue romper con todo lo anterior. Y surgieron esas vanguardias estéticas, como fue el futurismo, el constructivismo, el ladaísmo, el neoplasticismo, que querían romper con todo lo establecido, con esa burguesía, querían romper con todas esas maneras que se venían haciendo de muchos años atrás, ¿no? De cientos de años. Y eso mismo es lo que se hizo con Chanel. Antes de existir Chanel número 5, los perfumes, pues eran perfumes que sobre todo eran muy florales, olían a rosas, a violeta. Y lo que se hizo con Chanel, pues fue crear un perfume que rompiera con ese olor tan a flor y que, bueno, pues resultara un perfume bastante más abstracto, ¿no? Chanel número 5 es un perfume que también, si os fijáis en el frasco, pues es de unas líneas, ahora mismo lo vemos muy clásico, pero en ese momento era un perfume con unas líneas, bueno, pues muy modernas, ¿no? Entendiendo moderno, pues por ese concepto de minimalismo que ya se introdujo en esa época de las vanguardias. Actualmente ya no lo vemos tan minimalista, pero en su momento lo era, pues porque los frascos de su época pues eran muchos más Art Deco, Art Nouveau, ¿no? Como muchas formas mucho más orgánicas, más redondeadas, ¿no? Y esta forma tan rectilínea que tiene este frasco, pues era innovadora. Bueno, es un perfume, es un floral aldeico. Tiene esa salida aldeica de esos perfumes que, bueno, pues notas ese olor, ¿no? Tal vez no hayas probado ningún perfume con este olor de aldeídico, pero si lo pruebas, pues ya no se te olvida. Es un olor como a ozono, es un olor que no sabes muy bien cómo describir, pero te das esa sensación como de limpieza, ¿no? Como de una limpieza pura. Sale con eso, pero, bueno, pues evoluciona a una buquete de flores, donde sobresale, pues muchísimo el iris, porque es un perfume bastante talcado. También rosa, jazmín, ilan-ilán, y tiene un fondo, pues un fondo de madera y especiado, sobre todo amaderado, que tiene sándalo, tiene pachuli, tiene musgo de roble, tiene un poco de vainilla. Todo eso hace, pues que sea un perfume que, a pesar de que es un floral, pues también tenga ese acabado más amaderado. Y sobre todo, pues también un perfume atalcado. Bueno, esto es Chanel. ¿Qué pasa? Pues que Chanel tiene muchísimas notas que coinciden con Arpege, de L'Anvén. Arpege es un perfume de 1927, es también, voy a dejar, Chanel, es un perfume también que es un floral aldeídico, y aquí nos encontramos con un perfume que, bueno, cuando se diseñó este señor, el señor L'Anvén, cuando lo diseñó, pues lo que quiso fue hacer un perfume que explicara el amor de una madre, que era su mujer, por su hijo, ¿no? Realmente no hay amor más verdadero y más bello que el que siente una madre por su hijo, todas las que hemos sido mamás, lo sabemos. Y si os fijáis en esta botella, ya esta forma circular, como envolvente, ¿no? Si os fijáis también es una forma bastante sencilla, ¿eh? Sí que es verdad que tiene este tapón, es un tapón muy bonito, dorado, ¿no? Con estas líneas, pero no deja de ser una forma, pues, ¿no? Con esa redondez que también nos habla un poquito de, bueno, pues del cobijo, de la madre, ¿no? Esas sumas más redondeadas. Y luego tenemos esta ilustración donde aparece una madre con un niño que es como que le está explicando un cuento. Bueno, pues este perfume, igual que Chanel número 5, es un perfume que tiene esa salida de Aldeidos, una salida muy, muy, muy ozónica. Yo diría que es todavía más que Chanel número 5. Y además de esa salida, lo que tenemos es una nota como muy chispeante, que a mí me recuerda un poco como al Champagne, ¿no? El Cava aquí en Cataluña. Tiene esa salida y, de hecho, cuando te los pones los dos a la vez, yo me he puesto en esta mano, me he puesto Arpegg, y en esta me he puesto Chanel, pues cuando te los pones los dos al mismo tiempo te das cuenta que Arpegg supera en intensidad y en esa salida supera muchísimo a Chanel, ¿no? El Chanel número 5 se queda como que no te has enterado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Arpegg? Arpegg evoluciona también en flores, también es un perfume, pues eso es un floral. Aquí también notamos mucho el jazmín. Es un jazmín que yo también le noto mucho la madreselva. A Chanel número 5 le noto ese jazmín, pero le noto neroli, que le da un punto más como cítrico el neroli, y en cambio aquí le noto un punto tal vez más seco, más herbal. Como notas de fondo, también comparte casi todas las notas con Chanel número 5. Tiene musgo de roble, tiene sándalo, tiene patchouli, tiene vainilla, en este caso tiene almizcle. ¿Qué diferencia uno de otro? En Arpegg ese fondo al final le da bastante carácter al perfume, y yo al menos lo que noto es un perfume muy amaderado, un poco animálico, supongo que es por ese almizcle, porque no es un almizcle muy limpio, ¿no? Y en cambio a Chanel número 5 le noto más las flores. Si yo tuviera que definir uno u otro, a uno le noto más el corazón, sería a Chanel número 5, y a Arpegg le noto más ese fondo amaderado, más especiado, ¿no? Ambos perfumes realmente son, bueno, pues dos perfumes importantes en la perfumería. ¿Qué sucede? Pues que Arpegg, si lo vas a comprar actualmente esta botella de 100 mililitros, te cuesta, a ver que me lo he apuntado aquí, 24,50 céntimos a 24 euros en notino, y Chanel número 5, pues te cuesta sobre los 105, 106 euros en Sephora. Bueno, pues estamos hablando de que hay bastante diferencia de precio entre uno y otro, y realmente se parecen bastante, se parecen bastante, tanto en esa salida, aunque os digo que en la salida Arpegg le gana a Chanel, pero bueno, la salida dura relativamente poco, ese secado, los dos se quedan bastante similares, incluso os diría que a mí casi que me duro más Arpegg que Chanel número 5, ambos son perfumes que tienen muy buena duración, ambos son perfumes que tienen una estela moderada, no estamos hablando de perfumes que te los vas a poner, y bueno, vas a, vas a, todo el mundo te los va a reconocer, bueno, yo pienso que no, en ambos casos, pero, a ver, lo voy a dejar, porque aquí tengo Arpegg, y aquí tengo Chanel, al final, es lo que os he dicho, Arpegg es un perfume que yo lo noto como, mirad, si fueran dos hermanas, esta sería la, Arpegg sería la hermana mayor, y Chanel número 5 sería la hermana pequeña, Chanel número 5, yo lo considero un perfume, es muy limpio, es muy jabonoso, ambos lo son, ¿eh?, porque ambos comparten esas notas de iris y ese ozono, bueno, ese ozono, ese aldeídico de salida, pero entonces, a mí lo que me parece es que Chanel número 5 es esa hermana pequeña, porque también la noto como más inocente, es un poco más dulce, es más romántico que Arpegg, Arpegg lo veo un poco más, la hermana mayor, la veo más maduro, la veo más esas especias, o sea, lo noto como mucho, como más misterioso, sí, o sea, yo diría que igual uno lo veo más para el día y otro más para la noche, aunque ambos, yo creo que los puedes poner en cualquier ocasión, son perfumes que, bueno, pues te los pones y te hacen sentirte una mujer elegante, una mujer sofisticada, tal vez una mujer inteligente, porque son perfumes, yo creo ambos difíciles, más Arpegg que Chanel número 5, son perfumes que te hacen sentirte distinguida, yo creo que son perfumes que se los puede poner una persona joven, insisto en que tal vez una persona joven piensa que estos perfumes son anticuados, pero bueno, son perfumes, desde luego que tienen casi ya 100 años, pero en su momento fueron perfumes súper modernos, es como, bueno, pues yo a lo mejor cuando en los años 80 y pico me compraba los perfumes de ese momento y ahora también son vintage, esos perfumes, y las personas más jóvenes los ven vintage, pues ocurre lo mismo con estos, pero es que son perfumes que tienen 100 años y se siguen vendiendo, se siguen, bueno, la industria los fabrica, ¿no? Veremos a ver qué perfumes de los que ahora están de moda, dentro de 100 años se siguen fabricando, entonces, eso es importante, ¿no? de reconocer estos perfumes. Ya os digo que ambos son perfumes clásicos, hay días que te apetece ponerte perfumes así, hay días que no, que quieres algo más acogedor, ¿no? Son perfumes ambos, yo los considero como perfumes fríos, esos perfumes que también te dan esa distancia, a veces hablo de esos perfumes que te dan esa distancia, pues esto yo creo que ambos lo son, pero realmente pues considero que para una persona joven tiene que conocerlos, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Yo creo que el olfato, pues tú cuando empiezas a, cuando te empiezan a gustar los perfumes, pues te empiezan a gustar los perfumes de moda, los que están en ese momento, y empiezas pues a comparar, y te empiezan a gustar unos, más tarde empiezas a reconocer tal vez que esos perfumes que te gustaban en el inicio ya están un poquito desfasados y te siguen gustando, entonces empiezas también a oler otros perfumes anteriores, y empiezas como a cultivar, a cultivar esa cultura del olfato, que hace pues que al final reconozcas un perfume que tiene pues en estos momentos casi 100 años y lo reconoces como un gran perfume, ¿no? Seguramente a mí, cuando yo tenía 20 años, a mí no me gustaba ser el número 5, yo os lo digo ya, o sea, a mí no me gustaba, yo lo conocía y no me gustaba, es que lo encontraba anticuado, en cambio ahora ya no lo encuentro anticuado, ahora lo encuentro atemporal totalmente, y además sabiendo que fueron perfumes que rompieron en su época, porque eran perfumes vanguardistas totalmente, si tú ves ahora un cuadro de Picasso y te parece algo moderno, porque realmente rompió con el realismo, pues lo mismo pasa con estos perfumes que rompieron con esa manera de hacer perfumes de la época. Bueno, pues hasta aquí mi reseña de Chanel número 5 y de Dirk Peche, y bueno, si te gusta este contenido, ponme un like y suscríbete a mi canal, y hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!